Precisamente en la plenaria de la Cámara aprobaron un proyecto que busca que a partir de los 18 años ellos puedan ser elegidos a Cámara y Senado. Fuimos a las calles para conocer la opinión de los jóvenes sobre esta importante iniciativa. Es precisamente el tiempo de los jóvenes se vio en el estallido social que ocurrió hace algunos meses, que fueron los jóvenes que salieron con indignación a las calles a exigir sus derechos y a exigir sus inconformidades. Porque los jóvenes tienen mucha iniciativa, sobre todo, y tienen mucho potencial y muchas ideas que pueden aportar realmente como al cambio a nivel político, pero sobre todo también en el Congreso. Somos como más conscientes de cómo está nuestro país y a los dirigentes que de verdad nos están colaborando ni sirviendo para nada. Actualmente para aspirar al Senado de la República se requiere tener 30 años cumplidos y para la Cámara de Representantes 25, requisito que cambiaría con este acto legislativo, ya que se podría presentar a elecciones al cumplir la mayoría de edad para las dos corporaciones. Hoy estamos enviando un gran mensaje a toda esta población, más de 12 millones de colombianos. Estamos diciéndoles que vamos a pasar de la narrativa a los hechos, que el Congreso es una posibilidad de presentar todas las propuestas que nos hicieron ver en meses pasados. El Congreso tiene que encontrarle salidas a las peticiones de los jóvenes. Son sobre empleo, sobre educación, pero también sobre participación política. Yo no votaría por una persona sin experiencia y sin resultados probados, pero respeto la posibilidad democrática de que otras personas sí lo pueden hacer y por esa razón impulsamos desde la ponencia el proyecto para permitir que mayores de 18 años puedan llegar al Congreso de la República. Este proyecto que reforma la Constitución debe superar otros dos debates antes del 16 de diciembre y cuatro más antes del 20 de junio del próximo año.